Bien, a Riola, para tirar en el centro, que bueno el cabezazo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Tentuzos! ¡Gran jugada! ¡Pero gran jugada de Alustiza! Para el 2 a 0 Pasa de Keke Pérez, pasa de Vanega por último Deja en el camino a Vilar ¡Golazo! ¡Golazo del Chavo Matías Alustiza! Se quita a 5 jugadores contando al arquero Vilar Gran, gran, gran gol y gran definición de Alustiza La verdad También No lo habíamos visto No había aparecido Pero la importancia es hacer un gol La confianza que te da Y mira la importancia de hacer un gol al final del primer tiempo y en el arranque del segundo tiempo. Mandaron a llamar a Ariel Nahuelpán. Ya nos dice Casiro, cuando a lloví está en el área. Penal. No. Ah, lo va a amonestar. ¡Penal, penal, 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 penal! De veras. Sí, lo bajaron. Sí, para tanto. Aldo Leao Ramírez le dice, sí, tú fuiste. Ahí me la dejaste por si el relator tiene dudas. Penal y expulsión. Una raspada mal. Sí, se equivoca Aldo Leao. Por eso se la muestra a lloví. Se equivoca y mal. Viene el árbitro penal para Pachuca. Con el tercero para asegurar la victoria el equipo de Pachuca. Viene el remate de Alustiza. ¡Gol! 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 Lo hizo Alustiza. ¡Hat-trick! Para el Chavo. que bien, que bien lo define la verdad tira muy bien el final fuerte hacia el otro lado donde se tira Villar bastante bien, me da mucho gusto porque creo que el profesor Enrique Mesa es un técnico que ha hecho un buen trabajo Ponchito, se le mueve el paleta y pasa por aquí Rodrigo Millar, el paleta ¡Gol! de Ponchito ¡Gol! ¡Gol! del Atlas lo hizo Ponchito González como es que le apareció tan solo Millar a Pizarro donde está el marcador lateral derecho se corre a Riola ahí está Millar el rebote y Ponchito desde el piso la manda adentro no marcó bien esta jugada además está Gutiérrez metido como central ahí venía cabalgando de vuelta de una jugada de ataque Pizarro sí, pero hay que resaltar en esta jugada igual la pasada que le hace Millar luego el paleta que pica muy bien el primer poste ¡Gol! 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 ¡Gol!